¡Pero vamos! ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! Son bilingües que me quieren contar si le falta, te traes un menor para ver si te rescata, pero el carrido es muy pesado y vos sos una vaca, el day es muy pesado y tenés la gamba muy flaca. Yo no traigo menores para que me respalden, porque muchos me respaldan, son mi crew pero no hago larga, ellos sueltan magia de los 90 a los junior mafia, ¿entendiste o qué te pasa? Vos sos una rata, espero que vuelvas pa' la cloaca, arruino el cumpleaños y que de eso se trata, me traen con el bate pa' que rompa la piñata, what the fuck, ¿qué les pasa? Yo con ancas de rana voy al pleno vuelo o nadando, porque el agua está en el suelo, sobrevivo, tengo pulmones de acero, de acero, pero pa' mí sos un fugitivo, yo vine pa' que este cumple se vuelva divertido, pero hoy el Harry y el Espectro no vinieron contigo, veo complicado que me ganes sin tus padres adoptivos, te entendés los ritmos y te voy a ganar, encima quiere ganarme, con eso ganarme a mí, de payaso plin plin, de vaca le hablan en el ring, no hables de vaca contra el rey de los bifes, y de los bifes, paquete, así que no te metes, le gano a él y al soquete, ¿sabés por qué yo le lleno todas las arterias? Le gano a los soquetes porque hacen un rap a medias. Aguantá, tomá, agarrame un poco hermano, que necesito tener libre las otras manos, y la vaca y el pollito, hablamos, yo soy la vaca, agarrame al primo deshuesado. ¿No la sabías? ¿No la sabías? Te hice un chiste, viste que te robé una sonrisa, hablan de cumpleaños y tenés una pildorita, llegan a la final pa' llevarse la sorpresita. Este payaso pildorita, sacándole una sonrisa al vecino y la vecina. ¿Qué haces así? Simulacro, si ahora haces bondis, y antes me criticaba y no la jurabas por mí. ¡Bien! Poniendo, 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 poniendo. ¡Tres, dos, uno! No me cabió demasiado estos actos de comedia, pero me gusta cuando la cosa no se me pone seria. Te hablan de Maca y Pollito, no es seria, ustedes son ellos porque tienen padres a medias. Más de esa medias, yo pep en el sisi, vengo a ganarte hermano y hago misi, misi. Lo ven a la luz sábado, se pone la de Sergio Tachini, sale reluqueado el baile pa' quebrar con medio Martini. Hermano, este pibe pa' que es el peor, y qué raro que el compa no habló de fútbol. Demasiado raro en eso, ahora al final del minuto el simulacro grita gol. Y es común, cuando gana una compa y lo dice bien, dice siú. A mí me he dicho, que vengo pa' rapear, no pa' mirarte los caprichos. Hermano, lo de fútbol es la prosa, jugador retirado, usá la rodillera pa' otras cosas. La vida no es color de rosa, cuando le viste las espinas no se volvió hermosa. Cuando tuvo novia dijo, debuté en primera. Después miró un segundo, dijo, salió pa' afuera. Cuando era 14 de febrero, miró toda la florería entera. Pero no, no, al fútbol le compré una bombolera. Mirá que yo de fútbol no pensaba hablar, pero a estos pibes les encanta preparar. Es que solo así me gana el del rey y el cao. La liga va a socaer hoy, pero no es acá. Joder, pa' tirarla de medio la alquilí. Dale, loco, te aseño de fútbol, estoy con Maldini. ¿Qué me querés constar? No sabes de actitud, yo con una bikini, con un haz de luz se llama Timi. Esto no es fútbol, esto es veneno. Si querés por la sangre yo te lo dreno. Él con Harry y espectro, vos con Dante y Quittemur. Los abandonaste cuando dejaron de ser buenos. Este es el pedazo de mi diosos. Tu padre es el Sox, soy yo este gordo diosos. Todos son tus papás, pendejo diosos. Tenés más padres que matrimonio poliamoroso. Y no sabes el payaso Pildorita, esa rima se explica solita. Igual con esa forma en el cuerpo no es noticia. No, no, este no es un detective. Tira chistes y se cree stifter, es malo a lo enestiler. No me puede ver el tibet, no soy un payaso, tengo la cara de jefe killer. Jefe, 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 jefe. Si me confundo es porque quiero escuchar. Si me dice el guacho, hoy termina el asado y dejo carneado el chancho. Es un cumpleaños, pedazo de guacho, nosotros los Pildorita y vos sos flor de pancho. Acá guacho es un insulto, decirlo es cualquiera. Y a mí no me lo vengas a decir de esa manera. A mí no me digas guacho, pedazo de chupaberga, que yo tengo madre, aunque la hija de puta no me quiera. Pero que quieras hacer ese populismo para que te griten, no le quiero ver. Le toca contra Sox que me sé, tenía que tirar rima y se miró cinco horas de pie. Qué rima tan berreta, Sox que me sé, pensé que era Sox que receta. Yo pues le quité morir antes cuando éramos nenes, si no fuese por nosotros los inspirían ustedes. Que guacho es un insulto así de, y entonces guacho, guacho, guacho te lo dijo otra vez. Más que te quede claro, tu madre no te quiere verse, quiso hacer un aborto con unas papas de ley. Con unas papas de ley, con esa nariz tu madre se hizo el aborto al revés. Hizo de entrar otra vez, nueve meses más para nacer. Yo no hablo de tu doña, pero me tomo un coñac y como guiñac yo domino tu córnea. Este se hace raper ahora, le digo me sé y no sabes, maestro de ceremonia. De ceremonia, yo placer en moñas como ley. Como en el fútbol, esa lo sabés. Si haces un aborto con papas de ley, yo te adopté para que tengas un papá de ley. Dale, yo tengo un puto papá de ley. Yo me encargo en el papa y también en el rey. Se metió el aborto, se lo hizo al revés. Salí en el medio del pecho como en peli de Alien 3. ¡Aguante el paso y aguante el escaio! ¡Aguante lo que tiene en el rap entre los labios! ¡Lo tuyo no es sabio! ¡Sos petiná, te apáguenlo! ¡No quiero escuchar la radio! A mí no me interesa eso, porque pienso en ideologías, pero no falto el respeto. Mis raperos son abortivos por decreto. Nuestro productor favorito es el feto. El feto porque le tardó en nacer, así que a vos te falta mucho nivel. En habla de las pelis de Alien 3, lo que yo les digo a ellos, llega tarde como pedió en AliExpress. ¡Bien! ¡Talo! ¡Se fue el aplauso! Por favor, todo lo que sea basura, desorden, déjenlo en el tacho, malas vibras. Ah, entraba en esa idea. ¡Bueno! Malas vibras fue. ¡Mendopear suban a contar todos y todas a la cuenta de 5! ¡4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Réplica! ¡4, 3, 2, 1! Hablaron de AliExpress y después de las compes del barrio, se ve que para nombrarlo pavo era necesario. Le dan réplica y a cambio ellos se conforman con la réplica, pero yo quiero ver todo el estadio. Yo con lo que me conformo es con escuchar tracks, o tu hueso crack, lo que suelto es flash. Para vos, habitación del tiempo, Dragon Ball, para mí es la producción del guían. ¡Dejen de mamarla! ¡Atento! ¡Que esté así, móvil y contento! Dicen que su productor favorito es el feto, estando en mili y el morbus presente, falta de respeto. ¡Vamos a hacerlas a ellos! ¡Capaz que aún así en tus temas feos, si te hacen descuento! ¡Es verdad, no soy Pettinati, entiendo! ¡Se equivocaron! ¡Todos tenemos malos pensamientos! Todos tienen malos pensamientos, eso es peor. Eso pensaron cuando votaron pa' vos. Pero esta vez no te pasó, yo no soy un productor. ¡Cero peli, antipop! Pero yo de lo mío me hago cargo, porque domino la lava, pero también el agua, Sharkboy. Y vos no se la mames tanto, si querés un swiftón del mili que no se note tanto. Y vos con el feto y con el young, entonces decime pa' qué mierda lo nombras en tu freestyle. Yo no hablo de feto, porque el pide no hace freestyle y los otros hacían rap, cuando vos no hacías rap. Te gusta hablar de producción y de eso no sabés. Mucha mezcla rara falta que te enseñe un buen master. No sabés lo que es nadie, vos no sos un fanto power, sos un fantasma que quiere poder. Yo no quiero poder, vos es el poder de los colores y los pasteles. Yo no quiero poderes de ustedes. Él no quiere una producción de mili, ¿no lo ves? Si ya se produce con una XL. Vos me decís que el feto no hace freestyle, como se nota que solo caes a la Demia y a la Dark. Cae a una maneja donde acaban de empezar, con un granito porque crezca el rap de Uruguay. ¿Qué mierda quieres hacer que escuchar tu freestyle? Soy una persona grande y tengo que trabajar. Las comidas y el secho no me lo paga mamá. Pero al freestyle me he oído algún día, ¿lo entenderás? No, no, no entiendo, no puedo que asimile. Porque te trabajo cuando tratás de tirar mis esquiles. Yo lo que hablo hace que la gente pire. Hay que cerrar el estadio, me dice el Coco Basile. Para la primera réplica puede agarrar, puede dar otra. Y lo volvemos a venir en octubre. Lo cerramos y lo volvemos a venir en octubre. Se vuelve a venir en el estadio. People, contamos todos y todas a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Aleksander Iso!